Muy buenas a todos, compañeros y compañeros de Google Drive Y soy bienvenidos a otro juego indie de terror En este caso, como veis en pantalla The Forgotten Priority of Dump El olvidado proyecto de la maldición O algo así He creado por AlanJ2007Games En su canal ahí abajo y su Twitter también Así que vamos a empezarlo Es muy nuevo Y dicen que da bastante miedo, así que muchas ganas de probarlo Sí señor Vamos a ver si se carga, vale, para moverse A ver, no me dejas un puto momento, tío Vale, no sé, no sé No me ha dado tiempo a leerlo, es científico Vale Me recuerda la voz Al hijo de Walter White En Breaking Bad Me recuerda la voz Bueno, sencillamente Íbamos en un barco Se ha estrellado Contra una isla Joder, que gráficos, ¿no? No está nada mal, la verdad Nos hemos estrellado en una isla Y bueno, parece una isla rara, ¿no? Sí, tiene un color así a uranio Que me voy a morir aquí Con estar dos segundos Pistando esta mierda Pero bueno Sí señor, un candil Ay, no puedo llegar Mierda, mierda He oído algo por el bosque Joder, pues tiene Espérate Hay un anticiclón aquí en medio Oye, pues muy buenos gráficos Para hacer un juego Indie, ¿eh? Sí señor Vamos a ver de qué va el desarrollo Seguramente me trae 1280 sustos Contados científicamente Wow, 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 wow Tranquilo Vale, oigo por allí Algo Me estoy dirigiendo al fin del mundo Seguramente Vale, creo que hay que seguir esta Oh, oh, oh Vale, soy yo tocando el árbol Putos árboles Nunca confíes en un puto árbol Son malos Son árboles insidiosos ¿No lo veis? Están repletos de un año Están repletos de ganas de De matarme Muy bien Y creo que el objetivo del juego va a ser dar vueltas Hasta que muramos de un susto Lo cual me pone muy cachondo Joder Lo cual me pone muy cachondo Wow, 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 wow Espera, espera Espera que esto me pone más cachondo aún Sí señor ¿Y ahora ahora, joder? Oh Wow, wow, wow Vale, entra What the fuck Sanidad Cero ¿Eso quiere decir que estoy muerto? ¿O? Información de la fábrica Esta fábrica fue construida en 1980 Por orden del gobierno Está para el experimento con diferentes criaturas Que encontramos en la isla Hemos trabado las criaturas Y hemos hecho investigaciones Vale, pues yo no entraba aquí Pero bueno Habrá que entrar, ¿no? Y ver las maravillas de De este proyecto del puto gobierno De los huevos En una isla que no está ni en los mapas Hola Hola ¿Qué tal? Vale No hay nada No hay una mierda Ahora habrá 20 monstruos festejando una fiesta Cuando Door is locked Laboratory Oh, tengo que control Oh, mierda Los sewers, tío Odio esto desde Desde el puto Outlast Metro Madio Algo por aquí Una llave Espérate Sí, señor Una palanca Puta madre Y bloqueada No me he esperado otra cosa No me he esperado otra cosa A ver ¿Dónde estaba la mierda esta? Aquí Vale Uh ¿Qué hay aquí debajo? Oh, agüita No parecerá un monstruo del agua Como en amnesia, ¿verdad? Espérate No, que no me puedo meter ni en el agua No me puedo meter ni en el agua ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Estás seguro? Porque yo quiero darme un bañito Vale, pues no No tiene pinta No tiene pinta de que me pueda bañar Una pena Una pena Porque Esas son las cosas bonitas de la vida Bañarse Y pues no me puedo bañar Vale De puta madre Seguro que no hay nada por aquí Nada ¿Qué coño suena, tío? ¡Hola! Solo quiero un amigo Un amiguito Tío, no hay nada en ningún lado Una puta llave ¿Quiere una llave? ¿Alguien me regala una llave por mi... Noveno cumpleaños? Ya soy mayor Tiene que ser por aquí, ¿no? Tiene que ser por aquí ¿Por qué no me dejas pasar? Ah, espérate A lo mejor me tengo que agachar Vale, soy gilipollas Podríamos decir así Vale, no pasa nada Water Control Laboratorio Vamos por el control del agua Primero Buenas tardes Buenas tardes Aquí está ¡Aaah! ¡Fuck my fuck! ¿Qué coño he dicho? ¿Fuck my fuck? ¿Qué coño significa? No sé ¿Por qué me asusto tanto? ¡Exacto! ¡Por Dios! Ya decía yo ¿Esto? Vale, ¿por qué no puedes pasar? Te tienes que agachar también, ¿no cabrón? Vamos para abajo A visitar a mis palientes en el laboratorio Buenas tardes ¿Qué tal? Espero que bien Mierda Vale ¿Cómo que encuentre? ¿Qué coño dices, tío? No me gusta esto Joder, mucha variedad que tiene el puto juego, ¿eh? En serio, me gusta ¡Me pone cachondo! ¿Eso qué es? Bueno, un destornillador Para algo servirá Y creo que esto ¿Qué? ¿Qué pone? ¡Coño! Y ya lo he encontrado El puto destornillador ¿Algo más hay aquí? Espérate, sí que lo hay Sí señor, un martillo Joder, no hay más cosas Vale Proyecto Gilsiech Sujeto 0023 Escapado Un otro fue capturado en el 87 Y una trasfiltración en la isla Sujeto violento Y ha matado a dos hombres Vale, pues ha escapado Y está rondando para matar Joder, ¿qué más tengo que coger? Aquí, sí, aquí hay algo Una llave Muy bien, me puedo ir ya Gracias ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Déjame en paz! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Fuck, fuck! ¡Aaah! ¡Sube, sube! ¡No! No, 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 no mueran Por el amor de Dios Vale, vale Vale, no pasa nada No nos preocupemos porque no ha pasado nada Vale amigos, esto no ha pasado nada Creo que se ha movido hasta la puta cámara O ha sido el fantasma de la cámara Por Dios Por Dios, como me ha matado eso Oh Dios Ahora lo que me jode es tener que empezar otra vez desde cero Pero bueno Dago hay que morir ¿Dónde está la habitación? Aquí está Vamos Por el agua Primero Ahora está el monstruo aquí Hola tío, ¿qué pasa? Vale, no le tengo que mirar, es como el puto Slender Vale, perfecto Perfecto ¿Te ha sido ya? Gracias Vale, si le miro me vuelve aquí paranoico Vale No grites No grites porque te estoy escuchando Odio este sitio, ¿por qué tengo que entrar aquí? No me gusta No me gusta, no me gusta No me gusta, en serio Me encanta el sonido Parece una cucaracha Ah, vale Encuentro herramientas para fixar Fixar Que fixar ni existe Pero bueno Yo soy feliz diciéndolo Joder Todas las puertas están bloqueadas Menos la puerta del monstruo Esa es la única puerta que te da inmunidad Joder, inmunidad social Nada por aquí Vale, parece que las cosas van apareciendo poco a poco ¿No? Espera, te he cogido ¿Qué coño? ¿No hay nada más? Vale, parece que van apareciendo poco a poco Muy bien No Aquí otra vez esto Y la llave ¿Cuál era la llave, tío? He cogido una llave Pero es que no me dice No quiero salir No me coges Shit, 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 shit Shit, shit Shit, shit, y no Bitch Hola Deja de esto, eh Vale, vale Vale, nada, nada Hasta luego Hasta luego For fuck's sake Me cago en Dios Pero La llave para Vale, vale Estoy al puto límite Al uno De vida Al puto límite Estoy soñado Vale Estoy jodido Me encanta la música Salgo, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Vale No pasa nada, amigos ¿Cómo que está bloqueada? No me jodas No me toques los putos huevos Ahí Amigo Vale Creía Creía ¿Cómo? Pero si he cogido la llave Pero si he cogido la llave No me lo puedo creer Que he salido otra vez Ahí con un monstruo psicópata Putamente persiguiéndome Parece que estoy en drogas Tío Con esta visión Oh, Dios Odio esto Bueno La verdad que como me encuentro con el monstruo Muerto no estoy Los siguientes Estoy los siguientes ¿Sabes? Otra vez en el mismo sitio Me cago en la puta Puto laberinto de mierda What, 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 what ¿Quién llama? No quiero ninguna pizza No he pedido pizzas Para de llamar No he pedido pizzas Vale He cogido una llave ¿Vale? He encendido el generador No me mates, por favor No me mates, por favor A ver No hay nada más aquí No quiero salir de aquí ¿Sabes? Me puedo quedar aquí No sé Pongo una habitación A mi gusto O yo que sé Esa música no me ha gustado Déjame Tener mis propios amigos Y bailar Con Dios Oh, oh La escalera Sube Sube Vale, vale Vale, vale Vale, estoy en drogas Pero estoy subiendo una puta escalera Sí, señor ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Oh, el barco El barco Ya funciona el barco Dime que sí Dime que sí, joder Dime que... Ah, fuck ¿Me he salvado? No Hijo de puta En serio No Wow Me ha gustado Para pasar un buen rato Sí, señor Ahí lo tenéis Su nombre, joder Ha estado bonito, joder Me lo he pasado Después de todo Al puto límite Me lo he pasado Al puto límite, joder Sí, señor Con uno de vida Pero, hey Lo he hecho Ahí están Game Jolly En 10 Grandes páginas Unity 3D El motor para hacer estos huevos Y ha estado muy bonito Ha estado muy bonito Me ha gustado mucho La verdad Sí, señor Nada Nada, sí da gusto Así que, compañeros y compañeros Espero que os haya gustado este juego Nada, nos vemos ¡Oh! Es una escrita primera persona Por un cirujano El cual nos relata la vida En la zona donde La pobreza Y media elaboración Y media niños Y niñas Y abandonados Y dejados En los momentos